Leonez sacó 800 mil y pico de votos en la primaria, entonces 800 aplicándole todo el poder al gobierno con los alcalde en contra. Entonces vamos a poner que toda esa gente no lo van a seguir, vamos a poner que no, pero en una alianza con Luis Abinader. Porque Leonez no está aspirando a ir a la presidencia, Leonez lo que quiere es sacar a Nilo y ese grupo del palacio, él lo dijo anoche. Buenas tardes, buena. Buenas tardes, buenas tardes Omar. Buenas, un placer. Se da cuenta como que ellos no tienen un proyecto de nación, como que cada quien está agarrando para su lado. ¿Por qué no se unifican todos y tratan de sacar este palacio de este atolladero entre los metidos Danilo? Debiera ser, debiera ser eso. Se unigen y organizen y planifican un plan de gobierno donde le politicen todas las instituciones y se trabaja el bienestar de la agricultura porque nos vamos a morir de hambre. Es la próxima que viene por alimentación y por agua. Ellos lo están pensando en el país. Pues gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Lo que tú dices es una realidad, debiera ser eso. Un programa de las fuerzas más sanas de este país para desarrollar este país. Mira, el plátano está carísimo, la yuca, los víveres, todo aquí está caro y la gente que está en política. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Un placer. Desde Sánchez, Samaná. Ah, Samaná. Ah, Sánchez. Sí, sí, positivo. Hola, José. Ah, qué bien. Tengo un placer, hermano. Gracias, gracias. Oiga, bien, estoy llamando para decirle que el Lionel cree que este país era de él y esto no es así, esto no es así. Mire, yo no soy pelea bellita, pero duró 12 años. ¿Qué le pasó a otro? Es verdad. Él se fue solo. Y se va a quedar solo. Ay, qué gracia. Un placer y un saludo a Sánchez. Buenas tardes por aquí. Buenas tardes, Juan. Un placer, hermano. Ya van a ver tu vestido. Mi hija de China. Ah, cómo usted está, hermano. Pero bien, dame un dato. Claro, a mí también cómo no va a estar listo. A José Fernández le contiene sacarle a Milo Medina de Poder para el 24. Pero tú no puedes analizar. El 24 va a tener un juego afuera. Sí. Para el que esté al voto. O sea, para el día de hoy, dejemos la paz que el gobierno de México hace con Danilo fuera. Y con el gobierno, pues no lo van a subir jamás. Claro, así mismo es. Yo estoy de acuerdo contigo, Navi. Mira, incluso eso que tú dices es tan cierto. Que mira, Danilo se empleó a fondo. Danilo se obsesionó con Leonel. Y, bueno, ustedes vieron lo que hizo. Ahora, Consuelo dijo una cosa que yo después de esta llamada le voy a decir. Buena tarde. Omar, oye, esto. Yo quería votar por el cambio, pero no es por el cambio de Leonel para otro. Es para que yo vaya a meter gente presta a recuperar todo lo que es el lujo que está robado. Pero ahora es que el hombre va a dar un pacto con mis amigos de él. No hay interés de los amigos de él, de los lados, y no puede hacerle daño porque todo el mundo va a quedar embarrado de nuevo. Esto va a seguir siendo la misma porquería de toda la vida. Gracias. Gracias a ti. Bueno, mira, déjame decirte, porque hay que estar claro en una cosa. Las alianzas políticas entre fuerzas disímiles siempre han existido. Si tú te remontas a la historia de... Chiang Kai-se, por ejemplo, en China, los chinos, con Mao Zedong a la cabeza, hicieron una alianza con Chiang Kai-se, que los había bombardeado a ellos y había asesinado a muchísimos comunistas chinos. ¿Cuándo se alían ellos? Cuando Japón invade a China. Ellos dijeron, bueno, es la nación que está en peligro. Olvidémonos de la diferencia ahora. Y vamos a sacar a los japoneses. Pero hubo una alianza entre Rusia y los Estados Unidos, siendo Rusia comunista, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Estados Unidos. ¿Tú no supiste eso? ¿Qué? ¿Quiénes eran los bloques que hubo en la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, la Unión Soviética. Y del otro lado, Italia, Alemania con Hitler, Italia con Mussolini y Japón. Entonces, las alianzas existen. Luis Abinader no puede rechazar. ¿Por qué? Porque eso es alta política. Y a veces, el común de la gente no entiende las altas políticas. Para Luis Abinader, ¿cuál es la meta? Llegar al poder. Y si una alianza con Lionel le facilita llegar al poder, tiene que hacerlo. Porque los mismos PLDistas, y te voy a decir lo siguiente, para que estemos claros en una cosa. Y que me perdonen los PRMistas. Entre PRM, PLD, Lionel Fernández, Luis Abinader, Hipólito, no hay diferencia. Si tú me dices un Guillermo Moreno, Guillermo Moreno es diferente a ellos, política y ideológicamente. Pero esa gente son todo lo mismo. No hay diferencia de principio, para que estemos claros en eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar. Un placer. Bien, escuchando tu comentario ahí, muy atinado. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, porque esa persona que me antecedió no sabe de política. Los acuerdos hay que hacerlo con quien sea. Con quien sea. Y yo entiendo que llegó el momento de que el PRM y Lionel Fernández y los demás partidos pequeños que quieran alianza, ese conglomerado de partidos que va a ser una gran alianza, se unan para sacar ese grupo de víboras que hay en ese palacio de Danilo Medina. Porque están tan ingresos que ellos creen que nada más son ellos que quieren vivir en este país. Así es. Estoy de acuerdo con tu comentario. Gracias, hermano. Gracias a la orden. Señores, que la política no es sentimiento, ni es emotividad. Y la meta de un partido político... Ahora, Luis Abinadez llega a la presidencia y entonces tiene que aplicar un programa. Porque eso es así. Es lo que no puede traicionar, pero él puede aliarse con quien sea. Buenas tardes. Y le voy a decir otra cosa después de la llamada que pase. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un placer. Sí, fíjense. Con relación a la alianza, yo quiero dejar una pregunta al pueblo dominicano. ¿Cuándo ha ganado el PLD una elección solo? Que me la conteste esa. Y es usted que... Con su comentario. Hágame favor. No, que siempre ha ido aliado. Y Peña Gómez fue el que propició la alianza. Ajá, y Peña Gómez no fue aliado con Fernando Álvarez Bugar, que era reformista. Para poder derrotar, y aún así no pudo derrotar a Balaguer por el fraude que le montaron. Y Antonio Guzmán, porque esto es bueno, a este pueblo es bueno recordarle la cosa. Antonio Guzmán no fue aliado en el acuerdo de Santiago de 1974, llevando de candidato vicepresidencial a Elías Huesin y Huesin. Que había sido el que más leña le había dado a los constitucionalistas. Que Camaño lo derrotó en la batalla del puente. Huesin y Huesin. Es que la política no es como mucha gente... Sí, eso es alta política. Hay gente que no lo va a entender eso. Pero también hay gente del mismo gobierno que no quieren que esa alianza se dé porque saben que esa alianza lo derrota. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Es el profesor Daniel Almanza. Oh, Daniel, ¿cómo tú estás, hermano? Qué placer. Bien, un placer. El placer es mío poder comunicarme contigo. Mira, aportando lo que tú planteas sobre las alianzas y vista del punto de vista histórico. Y no me estás refiriendo a la posibilidad de mi alianza ahora, sino contribuir con lo que tú planteabas. No solamente Chancanché bombardeó al ejército de Rojo, no sé tú, sino que Chancanché le asesinó dos esposas más. Ah, eso es correcto. Y cuando hubo que hacer el acuerdo para salvar la patria grande de China, entonces Mao llegó a acuerdo con Chancanché y el ejército blanco. Así es. Pero recuerda que cuando Maximiliano Gómez y Moreno planteó la necesidad amplia de la unidad para sacarla a él, incluyendo con el guía Westing y Westing. Claro. Que había combatido militarmente a los revolucionarios de la tropa constitucional. Correcto, Daniel. El marco histórico, más histórico, es para fundar la República Dominicana. Para poder proclamar la independencia del 17 de febrero del 244. Duarte tuvo que ver eso y provocar a los conservadores de Pedro Santana, Ramón Santana y Boba Villa, para poder entonces hacer una unidad entre el sector conservador y el sector liberal, para poder proclamar la República. Entonces, hay ejemplos de sobra de la necesidad de hacer unidad en la medida de lo posible. Gracias, Omar. No, gracias a ti, Daniel. Tú has hecho un gran aporte que tiene que hacer siempre esa llamada que refuerzan estos comentarios porque no tiene desperdicio. Incluso, Juan Bos, cuando ganó las elecciones, hizo una alianza con los trujillistas, cuando habló de aquella famosa consigna, borrón y cuenta nueva, para enfrentar a Viriato Fiallo y los cívicos. Viriato Fiallo había sido un antitrujillista. Y Juan Bos, incluso una frase de Viriato Fiallo, que fue mortal, que dijo, le tengo siete látigos a los trujillistas. Y Juan Bos, habilidosamente, cogió y dijo, no, pero yo no voy a perseguir a los trujillistas. Porque es que la política es de estrategia, es de táctica. El gallo loquismo no te puede imponer táctica, ni estrategia. Y la política tiene lo que se conoce, la alta política. Si se ponen de mezquino, y dentro de ese grupo también hay gente de gobierno que no quiere una alianza, porque saben que lo único que lo saca del palacio es una alianza donde esté Leónes Fernández, donde esté toda la oposición, que yo dije que Guido Gómez Mazara le envió una carta a Luis Abinader y le envió una carta a Leónes Fernández, Guido Gómez Mazara, planteándole qué. Planteándolo, hagan una unidad. Hagan una unidad para que desplacen, porque desplacerse el grupo de ahí, eso no es fácil como creen la gente. Ese grupo no tiene escrúpulos, ese grupo no tiene límite. Y ese grupo ha jodido institucionalmente este país, lo tiene jodido. Y Leónes dijo una cosa que verdad, anoche, ni Trujillo modificó dos veces la constitución. Bueno, Trujillo hizo dentro de su ropaje, di que de vaina. Hacía llante, di que de reforma constitucional, de cambiar la constitución, di que para introducir cosas. Oigan, ni Trujillo modificó dos veces la constitución, di que para elegirse es. Entonces, hay que decírselo a la gente. Hay que hacer lo que sea para que ese grupo de ahí, que tiene este país jodido. Es verdad que Leónes fue el que inició eso. Pero tú no puedes venir ahora, di que, ¡ay no, que Leónes no! Utilicen a Leónes. Lo que Luis Abinader y ese grupo no tienen es que apoyar a Leónes como candidato. Pero si Leónes lo va a apoyar y van a hacer una alianza donde varios de los leonelistas van a ser candidatos, que ya está confirmado, aquí va a ser candidato, primicia, Juan Comprés, dentro de esa alianza como candidato a diputado. Y no se descarta que Emanuel Trinidad sea candidato a alcalde. Primicia confirmada esa. Entonces, ¿para qué? Para darle una pela contundente en febrero, en el aspecto municipal, y evitar que ese grupo siga teniendo mayoría en el Congreso. ¿Sabes por qué? Porque tienen una justicia que no funciona, tienen una cámara de cuentas que les sirve a ellos y tienen todo eso. Perdónenme lo que me he estado llamando, pero he querido reforzar esta idea, porque ahora mismo, Mao Zedong estableció, y Daniel, que domina mucho ese tema, Mao estableció en un proceso de contradicción, se dan varias contradicciones. Una que pasa a ser la contradicción principal, y otra que pasan a ser contradicciones secundarias. Ahora mismo la contradicción principal es ese grupo que está gobernando. Y Mao se tundió cátedra como un artista y un estratega de la guerra, que decía, aprendamos a acumular fuerza para lanzar la batalla decisiva, no cuando el enemigo quiera, sino cuando las condiciones nos permitan nosotros vencer a ese enemigo. De modo que mañana seguimos con estos temas que son de interés, y que tenemos que remontarnos a los hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial, y las alianzas que se hicieron en todos esos periodos, y alianzas que han hecho países que han logrado liberarse precisamente de yugo. Mañana les voy a decir lo de Nelson Mandela, que grupos querían que Nelson Mandela actuara con rencor frente a los que lo atropellaron, pero él dijo, sí, si actuó con rencor y con venganza, no va a lograr los objetivos de sacar a Sudáfrica de la pobreza, y con conflictos y con contradicciones, nunca Sudáfrica podrá salir del atolladero. Nos vemos mañana.